bienvenido gente a este tercer capítulo de portal 2 lo habíamos dejado en esta cámara de los secretos de harry potter que no 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 estaba muy bien claro que era lo que había que hacer pero seguro que romper la cámara fijo tengo entendido que esto te teletransporta así místicamente hacia adelante uy eso es esto que hace qué ok ya entiendo más o menos cuál es la vaina loca qué hace esto bien 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 tenga tu casa ahora yo tendría que y tan simple como eso dicho curioso lo que respiras no es aire real sería demasiado caro traerlo simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala lo aireamos un poco y lo volvemos a bombear así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida pensé que te gustaría saberlo que grande aislados eh siempre fiel a ver qué prueba toca ahora oh placas de salto de fe avanzadas bien bien diviértete surcando el aire y dejando atrás las venas yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos 5 acres de vidrio roto yo sola eh bien 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 más de lo mismo pero un poquito más complicado esta vez bien 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 no mucho menos bien no mucho menos pero como vuelo para báncame 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 para para esto se está poniendo más complicado de lo que parece Perfecto, ahora Perfecto, viene, 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 viene Ahí está Bien Voy a tocar un botón acá Ah, mire usted Lo siento, aún no he limpiado el resto de las cámaras A veces aún contienen basura Tirada por ahí, apestando Y estorbando Procura esquivar esa basura que sale disparada No hagas pruebas con la basura Es basura Pulsa otra vez el botón Quédate ahí pelotita No te muevas No se queda quieta, estaba desnivelado el piso Bueno, quédate, movete Querés moverte, movete Ah, ahí viene un cubo Ah, se me cayó la pelotita Y ahora yo como tiro eso Ah, mire usted Yo pongo esto acá Pongo esto más o menos por A Y casi me voy a la B Eh, esto por acá Bien Ah Y Soy un boludo Soy un boludo ¿Esto cuál es? Eh Ahí Bien, 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 bien ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora En realidad, hablaba de ti Y lo siento No reaccionaste entonces Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora Qué grande Ídolo Crack, máquina, fiera, fenómeno, máster Qué grande el aglado, loco ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento No sé cómo se me ha escapado En fin Era solo un dato interesante Es un cubo de los... ¿Cómo era que se llamaba? Cubo de compañero al otro Este es otro Hola Lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba Lo siento Tranquila, voy a coger otro ¿A dónde? No, no, no Ahí está Bien Si yo tuviera que ir para arriba ¿Cómo lo haría? Dejame pensarlo Y ahora qué hago Calculo que si yo pongo esto acá Lo he desintegrado también Bueno Tenemos varios almacenes llenos No valen nada Ni alegro de librarme de ellos Oh, míralo Ahí vemos que está apareciendo el compañero que estaba sin que lo arruinó Ahí le dejó la cara como muy rota ¿Viste? Ahí Bien, bien, bien Parte alta El culo que es el mismo concepto de tirarlo hacia... Qué tal ¡Ah! Há! ¡Ah! Cualquier siglo que me tengo que llevar el culo ¿Ah? ¡Ah! Ahí está Mismo concepto, pero en la derecha Perfecto Todas las cámaras están equipadas con redes de emancipación a la salida Para que los sujetos no puedan escamotear elementos de prueba de las alas Esta está rota No tienes nada contigo Esto es genial, porque me puedo llevar lo que quiera Sin temor a A preocupaciones Es medio complicado llevarse el cubo Porque es lo que me está sosteniendo esta plataforma Aunque en teoría Bueno Lo intenté ¿Podría darme llevar algo? Podría, pero me hubiera llevado demasiado tiempo y la verdad que no tengo ganas de estar buscando Qué era lo cómoda la manera Súper Mega complicada y estratégica para llevarse el cubo de compañía La verdad que no No me nome Bueno En la siguiente prueba habrá redes de emancipación ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara Que no tenía Calculo que habré una manera diferente de... Buah, como me está fichando con la cámara esa A tu casa Otra vez las turbinas Tengo que irme Espera Esta prueba sí que requiere una explicación Te la resumiré Pues eso Si tienes preguntas recuerda lo que he dicho pero a cámara lenta Prueba tu capacidad de escucha Ahora vuelvo ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? Un láser Un rayo de láser Un rayo de láser Acá si ojo Macana Un pasito Un pasito Tranquilo Y espectacular Ya tendría que poder pasar sin problema ¿No? perfecto espectacular cámara número 8 si no vi mal son bastante fluidas las cámaras en realidad van pasando rápido que no son muy difíciles calculo que en algún momento van a ser más complejas como pasó en el primer juego que por allá por la 10 y algo 15 16 ya era una complejidad bastante importante ok vamos a obviar bien tuviera que adivinar sería algo así como que pega el salto hacia arriba y sale del otro lado cualquiera sea estoy bien he vuelto la placa de salto de gm envía una señal de socorro la has roto verdad a la prueba ahora me va a salir volando a la vez esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad añadiré ceros al peso máximo por cierto tienes buen aspecto saludable prueba ahora maldito pájaro yo tampoco podía creerlo entonces que carajo que se no sé ni dónde estoy ni cómo ni qué pasó bien bien para abrir la puerta hay que poner esto acá y esto acá y encontrar uno de esos cubos fantásmicos ahí los tiran voy a poner esto acá y esto acá a ver qué tal está medio complicado el asunto me cuesta le cuesta probablemente no sea así como se hace pero bueno no es como que te aguantas para para porque no 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 me no esto acá así que me puedo tirar para el piso que no tiene placas genial bueno le tiene que ser medio medio a lo guapo si no no parece no parece como que no no sé si más de eso no va a ir dejame 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 evaluarlo bien porque no estaría enganchando lo que hay que hacer esto acá no tampoco bancame bancame porque esto acá hay cosas neuronales que no funcionan bien esto acá bien esto acá déjame analizar bien la situación para no manejar ok está claro que quiere que ok dejame pensarlo es que no hay otra no hay más no sé que sea al revés yo yo ah para para porque je ah no quiso acá justo pequeño corte ahí pero en el en el tran la transición me di cuenta de que puedo hacer esto puedo hacer esto acá bueno ahí y saltar directamente al al lugar donde quiero y listo y listo que hace tu botón ahora y básicamente lo mismo pero para el otro lado perfecto ya va tomando forma ok y ahora esto más o menos por acá va la vaina loca yo pongo un portal de este lado yo pongo un portal de este lado esto acá un portal del otro y le pifié un poquito más para acá un poquito más perfecto se abre la puerta hmm interesante interesante ahora digamos que yo hago esto y después me voy para acá y hago esto hipotéticamente hablando ah ya mira mírate surcando majestuosa los cielos como un águila en un cepelín buen trabajo ah y le pifié de vuelta perfecto fenomenal crea que máquina literal máquina abrime la puerta perfecto perfecto aperto laboratorios desfruta de la siguiente prueba voy a la superficie hace un día estupendo ah pero di un ciervo si resuelves la prueba quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso para hablarte de nuevo de la vez que di un ciervo que fenómeno el arreglado a partir de este nivel calculo que se está volviendo nivel 10 o sea estamos hablando de algo ya bastante complicado un nivel de dificultad bastante grande bueno primero el principal el cubo siempre el cubo tengo la posibilidad de agarrar el cubo mejor ah ya me caí vamos directamente al hueco ay no llegué tranquilo tranquilo calma calma solo hay que ir un poquito más arriba y listo ahí está ahora sí mira como baila como la menea y un poquito para acá perfecto no me da teletransporte pegar acá así a ver perfecto mira que pasa si yo interrumpo la conexión entiendo 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 dónde ibas a pensar porque estaría comprendiendo cuál es si yo estoy al revés cómo le hago para 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 porque ah lo hago como péndulo no o si voy a bajar un segundo porque ah como yo bajo esto para 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 bancámela un segundo ah creo que encontré algo ahí abajo ahora acá si si no sé si tiene mucha utilidad pero ahí está si no 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 le veo mucha ok 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 vamos a ir para acá no entonces si yo pongo esto acá no en un momento así de locura y pongo esto acá no que para para yo lo largo acá así y él cae no ajá cuando vuelve le pifié o sea está bien pero le falta un poquito más de la cagué bueno me voy me cago que ni quería un poquito más arriba hubiera estado espectacular y ahora la cagada con esto es que es eso así que si yo agarro mi cubo y hago esto y lo tiro en su lugar más o menos por ahí cuando sube ¿por qué no sube? hay me quedo corto a ver si lo puedo agarrar en el aire a ver si lo puedo agarrar en el aire a ver si lo puedo agarrar en el aire suficiente ahí aunque aunque para que yo quisiera este cubo si yo puedo no no puedo el concepto no está mal tal vez está mal ejecutado ah no 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 ahora sí ahora sí ya enganche ya enganche porque así yo puedo hacer esto cuando baje la compuerta no 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? si yo pongo esto acá ¿no? es un receptor no sé para qué quisiera esto acá pero me lo quedo y pongo pa ya fue yo agarro este cubo y lo pongo acá y después pongo esto no ¿cómo? ¡uy! que complicado que está esto bien vamos a ponerlo ahí creo que la jodí no 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 está bien está bien si la re jodí la re jodí ¿cómo? ¿cómo? no sé que toqué pero está espectacular No sé exactamente a dónde, qué. Viene, viene, ahí está. Qué exactamente estoy haciendo, pero sé que funciona. O sea que necesito uno azul acá. Para que... Perfecto. No sé muy bien cuál es la vaina loca con esto, pero... ¿Qué hace esto? Calculo que si yo agarro mi cubo, ¿no? Específicamente hablando. Me tiro. Y quiero saltar. En algún momento... Me va a llevar ahí. Perfecto. Has pasado la prueba. No vi al ciervo hoy. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Qué copada la Glado, loco. Qué personaje la Glado. Bueno, este capítulo duró un poquito más de lo habitual. Pero... La situación lo merita. Vamos a, como siempre, explorar a ver qué nos tiene la compañera Glados. En el... En el 11 de 22. Estos puentes son haces de luz. Que conduzco desde la superficie. Si te frotas con uno, será como si estuvieses en el exterior. Con el sol iluminándote el rostro. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Ok. Vamos a observar un poquito. No. Bien. Vamos a dejar esto acá. Por ahora. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado esta nueva serie de Portal 2. Nos vemos en el próximo capítulo de Portal 2.